El quehacer diario del personal de enfermería de los diferentes departamentos del país es planificado con el fin de alcanzar mejores resultados que conlleven a la pronta recuperación de los pacientes. Este tema fue abordado en una jornada científica de este trabajo en el sistema de salud. El cuidado que le brindamos al paciente en el día a día. Entonces, gracias a los cuidados que nosotros hacemos y a la planificación de estos, es que logramos que el paciente se recupere de una manera más rápida y pueda retornar a sus hogares con su familia. Los nuevos hospitales con alta tecnología y atención gratuita se acompañan de personal bien calificado. En primer y segundo nivel de respuesta está la enfermería. Es por esto que se hace imperante la necesidad de crear espacios como estos que les permita planificar y desempeñar mejor sus funciones. Tiene que ver con la parte hospitalaria en el segundo nivel de atención, en los centros de salud primer nivel de atención y la llevamos hasta las comunidades, directamente a la atención de nuestros pacientes hasta donde ellos se encuentran. Esto nos permite a nosotros tener una mejor recuperación en los pacientes, disminuir las estancias hospitalarias y brindar una atención de calidad y calidez. En esta jornada participaron más de un centenar de enfermeras, enfermeros y auxiliares del SELOI Managua y se espera que se reproduzca a nivel nacional en las próximas semanas. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!